Este segundo desfile se llevará a cabo el día de mañana, sábado 27 de julio, retomando su recorrido habitual, partiendo en punto de las 5 de la tarde en la fuente de las ocho regiones. El contingente avanzará sobre la calzada Porfirio Díaz y Avenida Juárez y doblará en Abasolo hasta llegar a Macedonio Alcalá, donde se dirigirá hacia el sur para llegar a Morelos. Recorrerá solo una cuadra y girará en la calle García Vigil hasta la Alameda de León, donde se ubicará el templeto oficial y por donde cruzarán las delegaciones y seguirán su recorrido por el portal de flores y palacio de gobierno, enfilándose sobre la calle de Guerrero hasta su disloque en el templo de San Agustín. Las 30 delegaciones que participarán en el segundo desfile serán Chinas Oaxaqueñas de Genoveva, Medina, San José Tenango, San Pedro Pochutla, San Juan Copala, San Miguel el Grande, San Pedro Tapanatepec, Guajuapan de León, San Agustín Losicha, Tamazulapan del Espíritu Santo, Acatlán de Pérez Figueroa, San Bartolo Coyotepec, Santiago Jucotepec, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Villa de Tututepec, San Vicente Cuatlan, Santo Tomás Ocotepec, Santiago Jamiltepec, Santa Catarina Juquila, San Pedro Izcatlán, Santa María Huatulco, Juchitán de Zaragoza, Santa María Teoposco, San Juan Bautista Tustepec, San Juan Bautista Coiztlahuaca, San Blas Atempa, San Francisco Izhuatán, Teotitlán del Valle, Villa Sola de Vega, San Lucas Ojitlán, Chinas Oaxaqueñas de Casilda Flores. Invitamos a la ciudadanía y visitantes a salir a las calles y admirar este último desfile que anticipa a la octava de lunes del cerro. Los invitamos a sentir Oaxaque conectar con nuestras raíces al compartir estos momentos en familia para preservar nuestras tradiciones. Sorgen, la campana de wallellenza Crystal, veamos los invitados a visitantes a las calles y admirar este hecho de que desifhez el el body Görs-ede, CC por Antarctica Films Argentina